Bueno, te hemos traído aquí en este parque donde todos han besado a las frenemies y como tú eres... ¿Qué es que ella dice? Dice que ella es del cine, actriz. Ya, como ella es actriz, vamos a ver qué valiente hombre la besa a ella y tiene que dar un beso apasionado así como lo de la novela. Así como lo hizo Débora, puede que sea mucho mejor, pero tiene que darlo todo para poder comprobar que de verdad es una actriz y artista de cine y todo eso. Ay, ay, dinero de por medio. ¿Quién no va a querer besar a esta niña por dinero de por medio? Un beso como de Rosaura Ríos con Mario Cimarro de la novela Grata a salvar. Es que yo te pedílo. Ya, vamos a ver que la besen. Vamos. Vamos. Un beso de novela por 5 dólares a la prima de Débora. ¿Cuál es el primer valiente que se va a asomar aquí para darle el beso a la prima de la Débora? Un valiente quien besa a mi prima. 5 dólares. Vamos, vamos. Anímese, anímese. Hace mucha sorpresa. Ay, eso. Y mucha sorpresa. Muchísimas. Bueno, nos encontramos aquí con el primer hombre valiente que va a besar a la prima de la Débora. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Jorge Luis. ¿Cuántos años tiene? 49. ¿Qué tal le parece la primera a Débora? Una linda mujer. De pie a cabeza, pero obsérvela bien. Es una excelente. Pero no, usted no la está mirando, me está mirando a mí. No con que estés conmigo, con que estés con ella. Es que no la veo yo a usted, sino con una linda mujer. Porque la miro y la respeto muchísimo. Ya. Porque vale oro, mucho oro. Ya, entonces el beso como novela. Bien bonita la cuenta de tres chicas. Uno, dos, tres. Eso, bien, bien, bien. Y ese ha sido el primer hombre valiente que ha besado a la prima de la Débora. Y le vamos a dar el regalo, Débora. Debe el regalo. Muy bien. Un aplauso, por favor. Aquí está el segundo hombre valiente que va a besar a la prima de la Débora. Ya. Ya le dimos, por favor, toma asiento. Vengan. Acá me está bien. La prima, por favor, de la Débora. Acá está el siguiente. Aquí está el siguiente, vamos. Ahora. Ya, vamos. Aquí está. Yo no, yo no. ¿Por qué? Ajá, de alma. No más, de la mesa. Por fin no lo hagas. Aquí está el hombre, lo estamos convencidos. A ver, rápido. Usted es el segundo hombre que la va a besar. Sí. A ver. Ya. Aquí está. Y este es el segundo hombre valiente que va a besar. Le vamos a preguntar cuál es su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 18 años. 18 años. Y cuéntale, chica, la cuenta. Uno, dos, tres. Vamos. El beso. Ahora, cógelo, cógelo. Vamos, el beso. Eso va, un beso. Eso, un reba, un reba. No, tiene que ser un beso como una abuela. El beso. De pasión. Ahora, eso. No, no, no. Los cinco, el hombre quiere el regalo. El premio, el hombre quiere el premio, por favor. Y eso, tío. Síganlo para ver el otro valiente. Vamos, ¿quién se suma a esto? Y nos hemos encontrado con otro hombre guapísimo. El hombre más guapo de Pimocha. Bueno, cuéntame, ¿cuál es su nombre? Vicente Zamora. ¿Cuántos años tienes? 44. ¿Soltero, casado, divorciado, viudo? Separado. ¿De dónde es? De Porto Viejo. Y cuéntame, ¿cómo haces en estos lugares usted por aquí paseando? Porque para estar en mi casa se hizo solito. Aquí hay una compañía antes de mi casa. Ya. Muy bien, me parece. Aquí va a tener una compañía y solamente es de unos minutos. Tiene que darle un beso apasionado. A una modelo. La vuelta a la modelo. O sea que... Eso, más arriba de las manos. Eso para que veas. Me voy a dejar ilusionado. ¿Por qué? Porque un besito me va a atraer demasiado. A ver, tiene que ser un beso como telenovela. ¿Usted se ha visto la telenovela? Vamos, chicas. Uno. Uno. Dos. Tres. Bien, como novela. Eso. Eso. Espérate. Espérate, carcel. Yo como que se ahoga. Bueno, ¿qué sintió del beso? ¿Qué sintió? Se ternura, le digo. Recura. Pero de alma y orgullo. Tivo sensual. Sensual. Yo necesito esa marca de ese perfume que usa ella y ella. ¿Qué perfume usan? Como chaniel. Como chaniel. Ya lo crió yo. Ya lo crió ella de alma. Y eso ha sido todo por hoy. Dele, por favor. Vamos a buscar a otro más que quiera besar a esta mujer. Bueno, aquí de verdad que sí que hay hombres valientes. Yo me admiro de todo esto. Tenemos al siguiente hombre, guapo, regio, divio y costoso. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José Antonio. ¿Cuántos años tiene? Tengo 27 años. ¿Y usted, caballero, dónde es? ¿De dónde radica aquí? Por arriba de la subida del cielo. ¡De alma! ¿Y todo se ve por allá? Todo, allá se ve toda la ciudad. ¿Soltero casado? Soltero sin compromiso. Muy bien. Dice mi amiguita el aire rosado que si se ven bellezas como esta por allá arriba. Por allá no se arriba, me se ve más, más flores, más bonitas que ella. ¿Cómo? Más bonita que ella, pero ella es más bonita que la que está por allá. ¿Modele? Yo creo que necesita una modela. A ver, modele, modele. ¡Ve a la 10! ¡Mamacita! ¡Oye! ¿Qué ha pasado esto? ¡Oye! Para que sepa, este producto lo hemos traído de... Desde Corea. Desde Corea, vio. Ahora, el siguiente reto es, si usted la besa a él como una novela, así, tiene que ser un cuadre de alma, apasionado como novela, le damos 5 dólares. 5 dólares, pero cualquiera, solamente un bebé, un bebé ya vale más. Un bebé, un bebé, un bebé. Espérese, espérese, no está adelante, despacio. Es que estamos buscando a la actriz para hacer una novela con esta niña, y el que la besa mejor, ese va a ser el elegido. Ya, espérese. Se arrodilla, no sé, usted hace como un drama así como de novela, como que fuera Julieta y usted Romeo. Es cualquier cosa, la hemos traído de la sangre de Cherno. ¿Vio? Ahora, vamos. La lengua, la lengua. Vamos, con su actuación en 3, 2, 1, ahora. ¡No! Pues no, no, tiene que actuar. Tiene como que, ay mi amor, arrodillarsele, no sé, ya. Es una actuación, estamos buscando al mejor besador. Pobre. Vamos. Ahora va, en 3, 2, 1. ¡Eso! No, pero no vimos el cuadre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya, denle el último de despedida. El último pico de despedida. El despedida para darle ya. Producción el dinero. La gorra le pega Que viva Por favor producción Venga que le vamos a dar No se vayan Que le vamos a dar el premio mayor Aquí están los 5 dólares A la entrega de 100 dólares al hombre Eso, ahí la Angel dice la entrega, feliz Que sintió Algo bacano Muy bien, los felicitamos Y esto ha sido Todo con las frenemias, saben, sigan Nos compartan y denle like Y digan ahí, aquí abajo en los comentarios ¿A quién más quiere que besen? ¿A quién más quiere que besen? Rostro, eso Desde Perú ¿Vio? ¿Tu prima? Sí, la prima, dos gotas de agua Separadas al nacer Eso